Se registró alrededor de las 20 horas al kilómetro 272, esto es entre las localidades de Las Higueras y Chucul, colisionaron frontalmente a un Fiat 1, en el cual circulaba Marcelo Simón Penaliz, de 38 años de edad, oriundo de nuestra ciudad, quien lo hacía de norte a sur, y colisiona con un Chevrolet Corsa, en el cual circulaban 3 personas, el señor Sergio Pedro Meyer, de 36 años, y lo hacía en compañía de otras 2 personas oriundas de Ucacha, Alicia Alacia, de 54 años, y Mario Alacia, de 69. Al impactar, no pueden evitar impactar contra un camión Scania, que también era conducido por el señor Ramón Saldubauer, de 54 años de edad, quien no resulta con lesiones, si los ocupantes de los vehículos menores, que fueron trasladados hasta el Hospital San Antonio de Padua, con lesiones de distintas consideraciones.